Si tocamos un acorde, y después otro acorde, y otro, y otro más, y ahora le agregamos un ritmo y una melodía, todo toma más sentido. Concepto número uno que desearía haber sabido desde el principio, los acordes. Un acorde se produce cuando tocamos tres o más notas de forma simultánea. También hay acordes de cuatro notas, acordes de cinco, de seis, de siete, o más notas, pero los básicos son los de tres notas. Aprender a formar y tocar acordes te va a permitir poder acompañar melodías de canciones, cantar mientras te autocompañas, componer tus propias canciones, y entender al piano como un sistema de acordes, y no como notas sueltas sin ningún trasfondo. Para formar acordes, basta con que sepamos calcular la distancia que hay entre una nota a otra. Por ejemplo, en el acorde de do mayor, ¿qué distancia tenemos entre la nota do y la nota mi? Pues contamos uno, dos, tres, cuatro semitonos. De do a mi hay cuatro semitonos, y de la nota mi a la nota sol hay uno, dos, tres semitonos. Quiere decir que la fórmula para formar cualquier acorde mayor es cuatro más tres. Si quisiéramos hacer el acorde de fa mayor, tocaríamos la nota raíz fa, y contaríamos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, más tres, uno, dos, tres, fa mayor. Hay cuatro tipos de acordes que se pueden formar con tres notas. Acordes mayores que son cuatro más tres, acordes menores que son tres más cuatro, acordes con quinta disminuida que son tres más tres, y acordes con quinta aumentada o aumentados que son cuatro más cuatro. Con estos cuatro tipos de acordes ya una persona puede empezar a acompañar canciones, a crear sus propias composiciones, porque la gran mayoría de las canciones están compuestas por estos cuatro tipos de acordes. Concepto número dos, el sentido del tiempo. Como sabes, en la música el tiempo no se mide en segundos ni en minutos. No es como decir, voy a tocar este acorde tres segundos, lo cuento en mi mente, y me paso al siguiente. No, el tiempo se mide en pulsos. ¿Y qué es el pulso? Pues es esto. En este pulso, se puede hacer más rápido o más lento el pulso, depende cómo lo querramos o cómo lo pida la canción, la obra. Pero en este caso, por ejemplo, si tuviera que tocar algo, sería así. Si tu sueño es tocar algún día con algún grupo musical, o con algún cantante, o para ti mismo, no importa. Es necesario que puedas desarrollar el sentido del tiempo, que puedas tener un tiempo, un pulso estable y consistente, que le des una seguridad al cantante, que dé seguridad a la banda con la que tocas. Para mantener y desarrollar el sentido del pulso, te recomiendo que a tus prácticas diarias le incorpores el metrónomo, que si tienes un teclado electrónico, pues bueno, la mayoría de estos ya traen esta función. Y si tienes un piano acústico, pues puedes descargar en tu celular una aplicación de metrónomo. Concepto número 3. Las dinámicas. Como sabes, podemos tocar las notas con diferentes intensidades. Las podemos tocar fuertes, pero también suaves. Y para referirnos en música a tocar fuerte y suaves, vamos a utilizar unas nomenclaturas que vienen del italiano. Para tocar fuerte se le llama fuerte y para tocar suave se le llama piano. Cuando estés tocando y alguien te diga, oye, ¿puedes tocar más piano? Quiere decir, oye, ¿puedes tocar más suave? Podrás decir, Juanfra, tengo una duda. ¿Por qué la dinámica piano de suave se llama igual que el instrumento piano? Pues verás, antes de inventarse a lo que hoy conocemos como un piano, ya existían otros instrumentos con teclas como el clavicordio, que surgió en Europa en el siglo XV. Y del clavicordio derivó el clavecín en el siglo XVI. Sin embargo, estos instrumentos no poseían dinámicas. Es decir, daba igual si tú tocabas fuerte o suave la tecla, siempre sonaban al mismo volumen. Fue hasta el siglo XVII, donde un italiano constructor de instrumentos llamado Bartolomeo Cristofori creó el fortepiano, porque podía sonar fuerte y también suave, de acuerdo a la intensidad de tocar la tecla. Pero con el paso de los años, fortepiano desapareció la palabra forte, y únicamente quedó como piano, como más fácil de decir que en italiano quiere decir suave. Entonces, tú como pianista debes ser consciente de que algunas secciones, algunas partes, algunas obras, vas a tocarlas con dinámicas de piano, otras partes con más fuerte. Entonces, para referirnos en música, que queremos tocar piano, se abrevia con la letra P. Y si queremos tocar fuerte, se abrevia con la letra F. Pero no solamente existen estas dinámicas. También está, por ejemplo, el pianísimo. Es decir, muy suave. Se abrevia con 2P. También está el fortísimo, que es... Se abrevia con doble F. Y también hay otras más, que, por ejemplo, está el mesopiano, que quiere decir medio suave. Y está el mesoforte, que quiere decir medio fuerte. En fin, hay muchas dinámicas, pero para que no te hagas un lío, quédate con 4. Pianísimo, piano, forte y fortísimo. En realidad, no existe un estándar de cuánto es fuerte o forte. Ok, no existe... Ok, si son tantos decibeles, es fuerte. No, pero si quisiéramos tenerlo como una referencia, por ejemplo, ¡fortísimo! Fortísimo, cuando le gritas de los elotes, para que se pare. El forte es cuando, por ejemplo, tú estás hablando ante una audiencia y hablas firme, hablas fuerte, y forte podrías interpretarlo como así. Fuerte, fuerte. Y el piano, interprétalo como si estuvieras hablando con una persona. Entonces, piano... Y pianísimo es como si estuvieras contándole un secreto a alguien así, bajito, y podrías tocar el pianísimo así. Vamos a aplicar dinámicas. El primer tiempo vamos a tocar el acorde de 2, el primer tiempo lo vamos a tocar forte. Y los otros 3 tiempos del metrónomo lo vamos a tocar piano. Es decir, suave. 1, 2, 3, 4... Quiero decirte que tengo un entrenamiento gratuito donde te hago ver al piano de otra manera, que te abrirá las puertas a entenderlo y aprenderlo mucho más rápido. Pero acá tengo un entrenamiento gratuito que al final, bueno, también te doy la oportunidad de que pueda ser parte de mi programa. Pero bueno, si nada más lo ves, con eso estoy seguro que vas a aprender bastante. Bien, amigos, como conclusión, aprender a formar acordes, a tocarlos, te va a dar un panorama muy diferente al ver la música. De verdad, a mí me hubiese gustado haber aprendido esto desde un principio y estoy seguro que más rápidamente hubiera yo entendido el piano. Y bueno, también recuerda que tocar con sentido del tiempo. Tenemos que hacernos buenos, concisos con nuestro tiempo. Y por último, dijimos de tocar con dinámicas. Entonces, eso también te va a hacer mucho para tu desarrollo como pianista. Aprender a tocar con dinámicas. Puedes empezar, como te mencioné, con pianísimo, piano, forte y fortísimo. Bien, amigos, si tú crees que este video te ha ayudado en algo, lo único que te puedo pedir es que le puedas dar un like y que puedas compartirlo con alguien que tú creas que lo pueda necesitar. También no olvides suscribirte y darle click en la campanita para que puedas ver los próximos videos y puedas seguir aprendiendo. También ya tengo un Instagram. Puedes seguirme para que no te puedas perder ninguna de mis historias. Y pues bueno, gracias por seguir. Bienvenido a 2023. Te decido mucho éxito. Que todo se te cumpla. Lo que está en tu corazón, acá. Mi nombre es Juan Franietto y nos vemos en la próxima. Chao.